dos semanas después del estreno de aventurera y muchas críticas el productor juan osorio aseguró que si habrá cambios en el musical pero desmitió que la protagonista irina baeva haya renunciado al proyecto debido a las críticas recibidas por su desempeño en la historia osorio indicó que se reunió con irina para hablar de las modificaciones que prepara ya que buscaba tener su opinión y del resto del elenco para tomar decisiones les puedo decir que cuando a mí alguien me renuncia la acepta automáticamente porque si me está diciendo que no le interesa el proyecto no tengo por qué tenerla obtenerlos en ninguno así sea novelas o teatro lo que esté haciendo aseguró el productor en este caso me encanta la unión la integración y el compañerismo que hay así como la fortaleza el día de ayer ya se unió nicola a la obra y le dio un abrazo a irina y le dijo aquí voy a estar contigo de repente uno ve el compañerismo de los actores y eso es lo que fortalece su proyecto dijo juan osorio en entrevista con los periodistas a pesar de lo dicho debido a las extensas críticas se le preguntó a osorio si corría peligro el papel de va eva en el musical yo no diría eso diría que ella es un reto irina todavía estamos en pláticas haciendo obviamente un análisis de todo lo que ha pasado expresó osorio las críticas negativas hacia irina va eva en el personaje de elena tejero el estelar en aventurera ha desatado que en diferentes entrevistas se cuestione a otras famosas si están interesadas en el proyecto y y y y y y